¡Me voy a toxicidad ya, güey! ¡Pere, pere, pétalo, güey! ¡No, no! ¡Acuérdate en el final! ¡Al mando, dame, güey, dame, güey! ¡Suscríbete y activa la campanita! También tenemos que hablar, por supuesto, como no, del caso de Microsoft y Activision Blizzard y de cómo los políticos poco a poco van haciendo más presión, de forma sutil, vamos a explicarlo todo, y cómo puede afectar al acuerdo y de algunas cositas más del acuerdo y sobre todo también os quiero hablar de la estrategia secreta, o no tan secreta, no lo sé, pero nadie ha hablado de ello y me ha parecido muy curioso y es lo que vamos a comentar en el vídeo hoy. Cómo Microsoft puede derrotar a la CMA con este error de derecho muy importante cometido por el regulador británico y como digo, nadie se ha dado cuenta de él, o al menos así me ha parecido y no lo he visto en internet, así que lo voy a comentar aquí en el vídeo para que sepáis hacia dónde Microsoft poco a poco va abordando la estrategia contra el regulador británico. Sin duda, no soy abogado del caso ni mucho menos, pero por la curiosidad, por el entretenimiento hago estas cosas y creo que es muy llamativo los errores de derecho cometidos por la CMA que os voy a comentar en el vídeo de hoy. Así que poneros muy, muy cómodos, suscribiros una vez más os lo digo, que además de estar atentos a la entrevista de Florian Muller podréis participar en el sorteo de una copia de Diablo 4 para Xbox o PC y empezamos ya porque tenemos mucho de lo que hablar. Y vamos a empezar hablando de una de mis franquicias favoritas y sin duda mi franquicia favorita en lo que se refiere a los videojuegos de lucha. ¿Por qué? Porque hemos hablado en múltiples ocasiones de un Mortal Kombat que estaba en camino, este Mortal Kombat que parece que va a ser una especie de rebuto o reinicio porque ya sabéis que hemos pasado del Mortal Kombat 11 a directamente el Mortal Kombat 1 y este Mortal Kombat 1 ya sabéis que va a ser una especie de reinicio y ya ha habido ciertas filtraciones y ciertas informaciones como su lanzamiento que se celebrará o se realizará en torno al mes de septiembre así como también alguna información más de las plataformas PS5, Xbox Series X y S, PC y Nintendo Switch. Dicho esto, ¿qué hemos tenido? Pues todo esto eran informaciones extra oficiales lo que tenemos hoy ya es un anuncio oficial porque en este caso la cuenta de Mortal Kombat nos lo ha dicho claramente Tomorrow is a new town mañana tendremos un nuevo amanecer y es que a las 6 de la mañana, hora del Pacífico o a las 3 de la tarde, hora española europea tendremos este reveal de Mortal Kombat en principio según ha comentado el señor Snitch que creo que ya habrá visto el vídeo de YouTube este porque todo este tema así que el señor Snitch ha dicho que mañana es un tráiler de CGI así que en principio mañana a las 3 de la tarde, hora europea 6 de la mañana, hora del Pacífico tendremos esta revelación de este nuevo Mortal Kombat del que estoy entrísimo más allá cuando se habla de que podemos tener personajes como Peacemaker como el patriota de The Voice o incluso como Conan el Bararo va a ser espectacular lo que viene con Mortal Kombat mucho más hype tengo yo personalmente que con Street Fighter o incluso con Tekken Mortal Kombat es mi juego de lucha estoy entrísimo y deseando ver que nos están ofreciendo los chicos de Netherreal y por supuesto comentaré todas las novedades del videojuego aquí en nuestro canal y señores ahora hay que comentar una noticia de última hora porque parece que estamos acotando por fin uno de los grandes misterios de la industria del videojuego el lanzamiento de GTA 6 un videojuego que como sabéis tiene un desarrollo rodeado de misterio a pesar de que se vio envuelto con esas filtraciones tan famosas que salieron a la luz a través de aquellos hackers y toda esa historia que ya comentamos en el canal pues bien lo que hemos tenido hoy es el informe financiero de Take 2 un informe financiero en el que podrían estar insinuando que Grand Theft Auto 6 se lanzaría el próximo año fiscal para los que no sepáis las fechas iría entre el abril de 2024 y marzo de 2025 ¿Por qué decimos esto? porque básicamente Take 2 en este informe financiero ha comentado que en el año fiscal este año fiscal que os he mencionado, 2025 esperamos ingresar a esta nueva era lanzando varios títulos innovadores que creemos que establecerán nuevos estándares en nuestra industria y nos permitirán alcanzar más de 8.000 millones de dólares en ingresos y más de 1.000 millones en flujo de caja operativo ajustado sin restricciones como tal las reservas netas de Take 2 han alcanzado los 5.300 millones de dólares un récord anual y cabe destacar que este récord se alcanzó gracias a las aportaciones de Zynga la compañía móvil que fue comprada y antes de esto las reservas netas regulares de Take 2 se veían aproximadamente en unos 3.000 millones y aumentaban constantemente de hecho se necesitó la adquisición de este importante desarrollador móvil para que superasen los 1.000 millones en espacio de solo un año fiscal entonces para lograr esa meta 8.000 millones estamos hablando que actualmente hay 5.000 millones en caja quieren 8.000 millones en un año fiscal y para ello hay dos mareras muy sencillas o bien que Take 2 hiciese adquisiciones significativas y cuando decimos significativas son del tamaño de Zynga que ya fueron miles de millones de dólares o incluso o tal vez lanzar casi el doble de cantidad de juegos que históricamente lanza o lanzar un juego que sea un gigante absoluto que sea una locura absoluta por tanto básicamente a lo que quiero llegar es que esto suena como si planeasen lanzar GTA 6 y otros títulos innovadores entre muchas comillas como podría ser Bioshock el próximo año fiscal entre abril del 24 y marzo del 25 especialmente ya os digo porque esperan obtener ganancias muy altas ese año ya que los costes de desarrollo también aumentarán ya os digo van a expandir el videojuego van a vender más copias van a meterme en otras acciones GTA 6 va a ser enorme y parece que por fin acotamos su fecha de abril del 24 a marzo del 25 tendremos este videojuego un videojuego que va a ser un monstruo absoluto un videojuego que ha necesitado 11 años para lanzar una secuela y básicamente pues obtengamos algo durante el décimo aniversario de GTA 5 en los próximos Game of Wars o directamente cuando se levante Rockstar y Take 2 y les dé la gana de enseñar este videojuego porque cuando lo hagan van a romper internet y señores pasamos ahora a hablar de eventos de videojuegos pero no vamos a hablar ni el de Playstation ni del de Xbox porque en este caso del que tenemos que hablar es del ya confirmado una tradición anual prácticamente este PC Gaming Show que se celebrará como suele ser habitual el mismo día el 11 de junio que el Xbox Game Showcase en este evento se esperan 55 anuncios de videojuegos 15 de ellos completamente nuevos lo que se conoce como World Premiers y en este caso pues van a hablar también de inteligencia artificial de tecnología y estas cosas e incluso yo personalmente espero cierta información de cara o incluso publicidad de cara a un lanzamiento inminente de la Asus Rogalai un dispositivo al que le estamos dando bastante cobertura en el canal que tengo reservado y del que seguramente os comentaré cositas en el futuro y si queréis saber más de este dispositivo si os interesa Asus Rogalai dadle like porque mi idea mi objetivo con la Asus Rogalai aparte de por supuesto convertirlo en un dispositivo principal para mis experiencias jugables es comentaros toda la información todas las dudas y mostraros cositas de la consola así que si estáis interesados en esto dadle a like ya sabéis PC Gaming Show en el que podemos ver 55 juegos 15 World Premiers y dentro de ello también pues cierta información de hardware incluso de esta Asus Rogalai que como sabéis el evento es el día 11 y la Asus Rogalai se lanza el día 13 de junio de nuevo no voy a hablar todavía ni del de Xbox ni del de Playstation pero voy a hablar de la BlizzCon porque Blizzard este año por fin ha confirmado la celebración de nuevo de la BlizzCon una BlizzCon de la que sinceramente no tenemos demasiados detalles pero ya sabemos las fechas en las que se va a celebrar y es que la BlizzCon chicos por si estáis interesados tenéis que saber que se va a celebrar entre los días 3 y 4 de noviembre del año 2023 han sido ni más ni menos creo que no sé cuánto ha sido creo que el último la última BlizzCon que tuvimos fue hace 4 años y en este caso en el centro de convenciones de Anaheim es decir va a ser una BlizzCon presencial va a volver un evento grandioso con cercanía con los fans creo que es muy interesante creo que vale la pena y seguramente la sigamos en este canal porque obtendremos contenido tanto de World of Warcraft como de Diablo 4 como incluso de Overwatch 2 y por qué no chicos de Project Odyssey así que atentísimos a la BlizzCon día 3 y 4 de noviembre la podéis ir marcando en vuestros calendarios Lords of the Fallen el videojuego este juego estilo Souls-like que ha hecho un reboot desde su primera entrega algo bastante llamativo pero bueno pero básicamente lo que os quiero decir es que este Lords of the Fallen que ya confirmamos la fecha de lanzamiento el día 13 de octubre de octubre perdón mañana vais a tener un nuevo gameplay de este videojuego repito mañana mismo vais a tener un gameplay de Lords of the Fallen por si estáis interesados en este videojuego y en otro orden de cosas también os quiero comentar que por lo que parece de cara al lanzamiento de Diablo 4 un videojuego que sabéis que estamos sorteando si os suscribís así que suscribiros y darle al like aprovechar ahora corred pues bien Diablo 4 ha publicado su tráiler de lanzamiento un tráiler muy espectacular y que imagino que Aiden nos estará poniendo en pantalla si es tan bueno como parece y con este Diablo 4 que sabéis que se lanza el día 6 de junio acceso anticipado para el día 2 de junio con este Diablo 4 parece que aparte de todo lo que vamos a tener de promociones y demás una de ellas parece que ya ha sido confirmada o está empezando a funcionar que es la de KFC con KFC parece que vamos a tener promociones de Diablo 4 para imagino algunos artículos in game y este tipo de cosas vale seguiremos informando por supuesto de las promociones que haya con uno de los juegos que más espero este año y bueno estas son dos noticias rápidas que os quería contar y así que sí vamos al Playstation Showcase y señores pasamos ahora a hablar del Playstation Showcase un Playstation Showcase que ya se ha confirmado oficialmente en este caso un Playstation Showcase que se va a celebrar el próximo miércoles el día 24 de mayo hoy mismo ha sido anunciado y en este caso para los horarios para que lo sepáis os voy a hablar del horario español peninsular que es a las 10 de la noche por supuesto lo podéis calcular con vuestras diferentes regiones allá donde estáis viendo este vídeo y donde queráis ver el Playstation Showcase como tal también informaros que lógicamente lo vamos a retransmitir con nuestro amigo Simmons Channel en directo compañero de Gamecast y próximamente pues tendréis la información y la confirmación oficial de en qué canal lo haremos si en el suyo o en este y por supuesto también el directo subido para que os pongáis la alerta y nos acompañáis en un evento que promete ser bastante grande un evento que ya sabéis del que se lleva hablando mucho tiempo del que el año pasado tuvimos una carencia que no existió y en este caso pues se va a centrar tanto en juegos de Playstation 5 como PSVR por parte tanto de estudios first party como de estudios de terceros e indies la duración aproximadamente será de una hora y dicen que habrá tanto nuevas IPs como juegos ya establecidos como juegos de marcas establecidas como os digo lo retransmitiremos y ya pues lógicamente los rumores están empezando a salir a la luz y el primer rumor y el único que tenemos es básicamente recoger una vez más el cable del Metal Gear Remake un Metal Gear Remake del que la última información que tenemos es que no sería un exclusivo total que tal vez Sony simplemente se haya hecho con los derechos de marketing del videojuego o que tal vez tenga alguna suerte de contenido exclusivo o tal vez exclusividad de marketing pero no se pero no se sabe exactamente si el videojuego va a ser exclusivo del todo parece que sí yo personalmente sin tener información directa sobre el título yo diría mi apuesta es que va a ser totalmente exclusivo de Playstation pero últimamente ha habido cierta confusión con la información con la cual no puedo confirmar ni desmentir esto pero si me preguntáis a mí Álvaro ¿crees que Metal Gear va a ser exclusivo de Playstation 5? yo diría que sí ¿vale? como sabéis este videojuego es una especie de remake no sabemos si Metal Gear 3 si Metal Gear 1 desarrollado por el estudio chino de Virtuos un estudio que jamás ha desarrollado un juego por sí solo ya sabemos lo que ocurrió previamente con Kotor con Deviation Games ojalá este este videojuego de Metal Gear salga bien obviamente espero que la mano de Konami más allá de la de Playstation pueda significar que el videojuego salga bien que no esté roto que no se cancele o que no haya despidos y todas estas cosas que ha sucedido tanto en Aspyr con el Kotor como en Deviation Games con esa nueva IP y también en el estudio del First Strike así que bueno esta es un poco la información que tenemos ahora mismo parece que no hay mucha más imaginamos pues ver a varios de los estudios de Playstation trabajando hay todavía un poco de dudas la gente está lógicamente pues con todas estas etapas un poco trayendo ciertas cosas se habla también de otros videojuegos como incluso puede estar el Silent Hill 2 el Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 16 The Last of Us Factions podemos ver incluso esa nueva Playstation 5 con la lector de disco que es desacoplable es decir que el lector de disco va aparte lector de disco externo por así decirlo y también pues bueno Spiderman 2 lo tendríamos que ver lógicamente alguna cosita de VR todas estas cositas las iremos viendo y toda la información que vaya llegando sobre este showcase la comentaremos en el canal así que si quieres saber con todos los juegos de detalles como previamente ya hemos acertado gran parte del contenido de los State of Plays y de los Playstation Showcase si quieres venir a la casa del Fake Insider a informarte de los mejores rumores y filtraciones de Playstation pues suscríbete y dale a like porque ya sabéis que a pesar de ser un canal más centrado en Xbox intento traer todos los rumores igual que he traído rumores de Nintendo como lo de Banjo o lo de Metroid Prime los cuales los dos lo acertamos o como los State of Play que hemos prácticamente clavado enteros así que cualquier información de Play aquí también lo tenéis suscribiros activad la campanita y continuamos porque vamos a hablar del caso de Microsoft y Activision Blizzard con una información muy picante y con una estrategia legal que puede utilizar Microsoft de cara al Tribunal de Apelaciones que me ha llamado bastante la atención que nadie la haya mencionado aún porque ha sucedido algo muy interesante de cara a la presión política sobre la decisión que ha tomado la CMA la CMA actualmente es el único organismo gubernamental a nivel mundial que ha prohibido el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard puesto que como siempre os he explicado la FTC no tiene los mecanismos legales no tiene las leyes que le permitan prohibir el acuerdo los poderes que tiene la FTC es los de enviar tanto la demanda a Microsoft la demanda al Tribunal Administrativo bueno la queja más bien o la de orden judicial preliminar al Tribunal Federal ¿vale? así que en este caso señores lo que ha ocurrido es que el único regulador que ha prohibido este acuerdo a nivel mundial la CMA ya sabéis que ayer mismo lo comenté en el vídeo anterior tuvieron esa sesión parlamentaria esa audiencia informativa que no era una investigación no hay una investigación abierta contra la CMA ni nada de eso a pesar de lo que he escuchado por ahí simplemente era una sesión informativa algo que por ejemplo si sois españoles veis que ocurre prácticamente a diario tanto en el Parlamento como en el Senado de España y son bastante más show y bastante más llamativas y bastante más curiosas vamos a dejarlo que la de la CMA la de CMA me pareció bastante serio para respecto a algunos plenos del Parlamento inglés que he visto alguna vez en mi vida pero bueno lo interesante y lo importante es que más allá de las quejas de algunos ministros que lógicamente ministros o parlamentarios que obviamente entiendo que cada uno tiene sus intereses y cada uno tiene sus objetivos en estos casos ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos pero lo que a mí me ha llamado la atención es lo que ha sucedido hoy porque hoy el ministro de Hacienda o más bien llamado allí canciller de Hacienda ha hecho unas declaraciones bastante llamativas sobre la CMA que creo que vale la pena comentar y que incluso están rescatando los principales medios generalistas del Reino Unido en este caso la propia BBC ya está hablando sobre esto ¿qué ha ocurrido? pues que el señor Jeremy Hunt este canciller de Hacienda ha dicho textualmente lo siguiente no me gustaría interferir en la independencia de la CMA pero deben comprender su responsabilidad más amplia esto lo dice ya os digo el editor de BBC el señor Simon Jack obviamente a raíz de unas declaraciones textuales de este señor como tal por supuesto es interesante que este ministro señale todas estas cosas pero básicamente los ministros pues lo que tienen que hacer es darse cuenta de la responsabilidad democrática de los reguladores también es parte de su trabajo y que los reguladores sean completamente independientes y es cierto que tal vez pues pueden socavar un poco los elementos esenciales de la democracia la CMA siempre os hemos explicado en este canal desde primera hora que tiene cierta potencia o cierto poder sin prácticamente control y lo que estamos viendo al fin y al cabo por parte de los políticos es simplemente presión son simplemente declaraciones preguntas pero como siempre os he explicado al menos con la ley actual vigente en el Reino Unido yo siempre suelo ir al dedillo con la ley sobre todo en temas en los que no soy experto como fusiones y adquisiciones y lo que os puedo decir es que con la ley en la mano es la ley de empresas en este caso del Reino Unido y creo que es del año 2002 las ministros no pueden entrar secretarios de Estado y demás no pueden entrar en esta clase de fusiones hay algunos sectores protegidos como armamentísticos farmacéuticos de radiodifusión estos si pueden entrar y intervenir pero creo que actualmente con la ley vigente la ley de empresas del año 2002 no pueden cancelar no pueden anular la decisión de la CMA pero como bien estuve charlando con Florian sí que pueden realizar esa presión sí que pueden tocar a ciertos miembros de la CMA es decir eliminar a ciertos miembros que crean que no están haciendo bien su trabajo algo como por poneros un ejemplo imaginaros que en España Pedro Sánchez pues releva al señor José Manuel Franco que es del Consejo Superior de Deporte pues lo ha puesto él y lo quita él ¿vale? algo similar así sí que podría suceder pero una anulación frontal por parte de los políticos actuales del Reino Unido eso no va a suceder por tanto a lo que podemos agarrarnos ahora mismo es a básicamente esperar que sigan haciendo presión tanto la opinión pública medios generalistas como BBC creo que es muy interesante que rescaten todo esto ministros parlamentarios todas estas cosas toda la presión de cara a cuando se abra el caso con el CAT que el CAT solicite a la CMA cierta negociación antes del caso porque aunque os parezca llamativo siempre os lo digo a los jueces lo último que les gusta es ir a juicio pues lógicamente hay que esperar a eso a que el CAT solicite a la CMA que las dos partes se pongan de acuerdo que lleguen que sean constructivas que lleguen a un acuerdo y que podamos salir pues todos contentos ya que al fin y al cabo parece que gran parte de la opinión pública del Reino Unido no está contenta con la decisión de la CMA y la CMA pues no está contenta con la fusión de Microsoft Activision Blizzard al menos en los términos estipulados hasta ahora ¿vale? entonces muy interesantes las declaraciones estas pueden llamar mucho la atención y sin duda toda presión siempre os lo digo todo repito todo suma todo todo suma y la presión de los políticos lógicamente también suma ¿vale? como tal advertencias como tal avisos como tal llamadas de atención se podría decir pero básicamente lo que estamos viendo es a una CMA que por parte del poder político del Reino Unido está un poco siendo llamada a utilizar el raciocinio a ser razonable a ser seria y a ser honesta ya os digo miembros importantes del gobierno están presionando no sabemos si por lobbying si porque realmente ven interesante esta fusión de cara al crecimiento y la innovación en el Reino Unido pero sin duda ya os digo la Comisión Europea también ha decidido algo completamente contrario y esto os ha llamado mucho la atención de la CMA como ¿qué estabais haciendo? ¿verdad? el descenso a la locura ya os digo creo que no pueden prohibir o anular la decisión de la CMA ojalá que sí ya os digo cuanto antes mejor como si Microsoft deja al Reino Unido yo ojalá cuanto antes mejor no soy británico ni vivo en el Reino Unido ojalá cuanto antes mejor todo esto se solucione pero sin duda tenemos bastante tarea por delante y si tenéis alguna duda cuando ya os dije hace tiempo que cuando se mete la política esto es muy impredecible pues imaginaros ahora que estamos viendo ya la intervención directa de la política al menos de cara a los micrófonos ¿vale? no sabremos que estaría ocurriendo por dentro pero sin duda va a ser muy interesante y lo seguiremos comentando en el canal ahora señores entramos en la salsa secreta porque aquí hay ciertos errores de derecho de la CMA en su decisión los cuales hablando con ciertos compañeros abogados me han parecido bastante interesantes de señalaros y es por eso que os los voy a señalar en estos momentos y no sé que opináis pero por supuesto quiero conocer vuestra opinión en los comentarios y sobre todo si creéis que Microsoft puede abordar las preocupaciones de la CMA e incluso de cara al CAT abordar esta estrategia y estos problemas que como digo hemos notificado varios compañeros y hemos estado charlando tranquilamente sobre ello ¿vale? en este caso siempre hemos hablado de las cuestiones sobre la definición de mercado sobre la realmente la nube es un mercado hay que dividir la nube es un mercado independiente forma parte del forma parte del mercado de los videojuegos en la distribución de juegos en console PC esto ha sido uno de los mayores debates que hemos tenido siempre sobre las decisiones de los reguladores sobre los hallazgos provisionales todas estas cosas pero hay cuestiones legales que creo que son más interesantes o incluso no voy a decir si más pero hay otras cuestiones legales que creo que vale la pena comentar ¿vale? en primer lugar o en particular lo que quiero comentaros es que la CMA tiene que cambiar sus estándares los estándares de la CMA están mal realizados sobre todo de cara a bloquear fusiones verticales que es lo que estamos abordando ahora mismo en el caso de Microsoft y Activision Blizzard porque actualmente o lo que sabemos tradicionalmente es que los estándares que existen en las leyes de prácticamente cualquier jurisdicción para bloquear una fusión vertical es mostrar las exclusiones de los insumos esenciales básicamente un producto cualquier sí cualquier cosa de estas un producto mi momento voy a decir un producto que sea esencial para competir en ese mercado entonces yo creo que la CMA va a tener que demostrar que un conjunto de videojuegos populares en este caso la biblioteca de Activision Blizzard sea esencial para los juegos en la nube algo que ellos al menos en sus hallazgos hablan de como lo suponen porque realmente no lo aceptan del todo simplemente ellos suponen que la biblioteca de Activision Blizzard es un insumo esencial y básicamente ellos lo se basan en la popularidad de los juegos de consola que es la contradicción de todo esto en que para ellos la biblioteca de Activision Blizzard es esencial para el desarrollo en el mercado de los juegos en la nube pero a su vez ellos dicen que el mercado de consolas y el mercado de la nube son mercados diferentes como los mismos insumos esenciales del mercado de consolas se convierten también en insumos esenciales en el mercado de la nube básicamente eso la CMA es una contradicción en sí misma y esto es una contradicción más donde afirma cosas como eso que Call of Duty es esencial para los juegos en la nube pero los principales proveedores de juegos en la nube han tenido un crecimiento exponencial según la propia CMA sin los juegos de Activision Blizzard además también la CMA pues probablemente tenga que explicar por qué hay proveedores de juegos en la nube o básicamente por qué algunos proveedores de juegos en la nube tienen juegos como Call of Duty pero no son los servicios en la nube más populares porque por ejemplo el servicio en la nube Boosteroid ya permite a los usuarios jugar a Call of Duty pero Game Pass también como que se puede decir que ellos consideran que de alguna forma ha forzado el dominio de la nube sin las entradas esenciales es muy curioso Game Pass es un líder indiscutible en el mercado de la nube o Xcloud como queráis llamarlo sin Call of Duty Boosteroid tiene Call of Duty y no llega ni a la suela del zapato a Xcloud según los propios datos de la CMA entonces la CMA creo que va a tener que demostrar que Microsoft incluso podría eliminar Call of Duty a pesar de ya el acuerdo que tiene de licencia abierta con la Comisión Europea que impone el acceso libre a esos videojuegos entonces es muy interesante porque bajo las leyes antimonopolio tradicionales es imposible repito imposible de demostrar ya que Microsoft está ofreciendo la licencia libremente y sin discriminaciones de precios entonces la cuestión de que se considera esencial es una cuestión de derecho ya que tradicionalmente solo algo que se requiere para hacer un producto y ampliar esa definición para incluir una biblioteca popular de juegos cuando al menos hay muchas más editoras AAA es un estiramiento que obviamente no es una cuestión de hechos que no los valora el CAD sino una cuestión de derecho así que por ahí Microsoft puede atacar también y la CMA también ha argumentado en favor o así ha argumentado en favor de los submotivos para bloquear la fusión vertical basado en lo que un importante bufete de abogados dijo algo así como vagas preocupaciones sobre el fortalecimiento del ecosistema digital así que la CMA básicamente lo que quiere argumentar es que Microsoft no debería poder seguir adelante con esta fusión vertical en este caso porque ya está altamente integrado verticalmente para los juegos en la nube una posición que va en contra de las leyes ultimonopolio más recientes y una gran cantidad de pensamiento económico global que habla de que la integración vertical normalmente lo que promueve es la eficiencia de la economía y que los nuevos motivos para bloquear una fusión vertical son 100% no una cuestión de hechos sino una cuestión de derecho que en este caso el CAD va a tener que decidir así que realmente Microsoft lo que podemos abordar en este caso independientemente de intervenciones políticas yo no voy a entrar todavía a valorar que si intervenciones políticas que si Microsoft va a dejar de entrar en el Reino Unido vamos al caso al caso sólido que tiene Microsoft de cara a la CMA porque el argumento de exclusión de insumos esenciales de la CMA básicamente aplica incorrectemente la ley porque aplica mal la definición de insumo esencial o es irracional a la luz del acuerdo de la Comisión Europea aunque esto tal vez el acuerdo de la Comisión Europea el propio tribunal el CAD no lo valore como digo no sé cómo la CMA va a argumentar esta exclusión de entrada y cómo básicamente no ha recopilado ninguna evidencia de que los juegos son esenciales en la nube estos juegos de Activision dado el hecho de que supuestamente según ellos mismos el mercado de juegos en la nube es un mercado separado que es la consola entonces si son dos mercados separados cómo la CMA puede afirmar que un mercado como la consola y el de la nube tienen exactamente los mismos insumos esenciales para funcionar no tiene sentido ¿verdad? porque si son dos mercados que funcionan igual y necesitan las mismas IPs claves para funcionar ¿por qué la CMA entonces nos cuenta esto? no sé básicamente entonces lo que quiero llegar es eso que la CMA tiene ese argumento del ecosistema digital de la integración vertical de Microsoft significa que no pueden adquirir Activision Blizzard y vuelvo a repetir esto es una cuestión de derecho no de hecho ya de básicamente no sé cómo decirlo pero podemos entender que el caso que ha esbozado la CMA no es un caso con muchos argumentos y prácticamente lo que hacen es orinar encima de décadas de teorías legales y económicas incluso durante una apelación si le diesen la razón ¿vale? así que realmente lo que hay que tener claro es que este caso se tiene que centrar en hechos y en pequeñas cuestiones legales además de la propia definición de mercado de la nube y básicamente las preguntas que hay que hacerse pues es si Microsoft puede utilizar esta adquisición para eliminar a los rivales de tras lógicamente tener ese seguro que tenemos ya con el acuerdo que existe con la Comisión Europea y si básicamente no sabemos si el Reino Unido tendría que cambiar las leyes para desfavorecer la integración vertical realmente ya os digo creo que los abogados de Microsoft que son prácticamente clase mundial como os dije en el vídeo anterior creo que tienen mucha tarea por delante creo que hay muchas grietas por las que atacar y por las que intervenir contra la CMA y sin duda me llama bastante la atención cómo van a evaluar el caso y os lo voy a informar aquí pero como os digo lo principal y lo que nadie ha hablado es la propia contradicción de la CMA los mercados de la nube y los mercados de los videojuegos normales en consolas son diferentes pero la CMA concluye que los mismos insumos esenciales sirven para el mercado de la nube y para el mercado de las consolas no tiene ningún sentido si ellos mismos no pueden predecir el mercado cómo pueden saber que Call of Duty es un insumo esencial para la propia nube y vuelvo a repetir esto es una cuestión de derecho y no de hecho y volvemos a repetir en Boosteroid puede jugar a Call of Duty y en xCloud no cómo puede ser que Boosteroid tenga menos usuarios que xCloud ¿verdad CMA? en fin señores seguiremos informando dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo suscribiros y activad la campanita para no perderos nada 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 estaros atentos además porque viene la segunda parte de la entrevista con Florian Muller muy 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 pronto en menos de 12 horas respecto al momento en el que está subido este vídeo muchísimas gracias a todos por el apoyo chicos nos vemos en la próxima stay sexy adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!